¡Gracias por ver el video! Sí, feliz. Es el resultado de mucho sacrificio. Así que no, contenta. Estoy feliz de la vida. Es un logro tan hermoso, tan grande que he podido lograr con mi hijo porque sabe que él se la jugó con toda. Es un logro especial para la familia dado que soy el primer hijo, la primera persona de mi familia que logra un título profesional. En este caso técnico. Siempre le digo a mi mamá que este es el comienzo, que no me voy a conformar con esto. Siempre quiero ir formada. Indudablemente es algo muy emocionante. Estamos muy contentos con estos 235 alumnos y alumnas que hoy día se titulan, tanto profesionales como técnicos. Ha sido una grata ceremonia en donde podemos reconocer, por lo menos en esta primera etapa más académica y de prácticas profesionales, ahora viene lo laboral. Nuestros exalumnos también los acompañamos en esa etapa. Así que no es algo que le estamos diciendo adiós, sino que le decimos un hasta pronto. Bueno, proyección es seguir creciendo, seguir estudiando. No quiero quedar ahí. Aparte que la carrera de nosotros tiene que seguir reinventando todos los días, tiene que estar actualizando. Entonces, sí, de hecho ya estamos conversando con el jefe de carrera para el próximo año ya inscribir. Inacap en este momento fue un complemento a lo que descubrí, que era lo que me gustaba. Entonces, cada día fue más para aprender y tener las herramientas que hoy necesito y las que tengo en mi trabajo. Inacap, un gran grupo, grandes docentes, no sé, por lo menos en la sede de Coyaki, genial. Se me pasaron volando los cuatro años y es muy agradable. Totalmente recomendable. Gracias. Gracias.